Señor, agradecida estoy Porque tú me has perdonado Te has dado gozo en medio del dolor Y pruebas que he pasado No tengo, mi Señor, como pagarte Por todo ese amor que tú me has demostrado Gracias te doy, Señor, por ese amor Por esa paz que tú me has dado No tengo, mi Señor, como pagarte Por todo ese amor que tú me has demostrado Gracias te doy, Señor, por ese amor Por esa paz que tú me has dado No tengo, mi Señor, como pagarte Por todo ese amor que tú me has demostrado Señor, muchas gracias por ser tan especial Te amo con todo el corazón No tengo como pagarte, Dios Solamente puedo bendecir tu nombre Muchas gracias, Señor Muchas veces he querido desmayar He sentido que estoy sola Pues las pruebas que han venido a mi Señor He sentido que me agobian De repente miro al cielo, mi Señor Y te he pedido perdón Y he podido contar Gracias te doy, Señor, por ese amor Por esa paz que tú me has dado No tengo, mi Señor, como pagarte Por todo ese amor que tú me has demostrado Gracias te doy, Señor, por ese amor Por esa paz que tú me has dado No tengo, mi Señor, como pagarte Por todo ese amor que tú me has demostrado Que yo, por ningún amor Y solo pe Por todo ese amor que tú me has dado Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Ni a la prueba ni lucha Porque has prometido Señor Siempre estaré conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Ni a la prueba ni lucha Porque has prometido Señor Siempre estaré conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla allá está Él No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Porque Él es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Ni a la prueba ni lucha Porque has prometido Señor Siempre estaré conmigo Siempre estaré conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Ni a la prueba ni lucha Porque has prometido Señor Siempre estaré conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barca ahí está Él En mi barquilla ahí está Él No temeré porque siempre estás conmigo No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo En mi barca ahí está Él Cuando vengan tormentas y luchas Caminando sola y triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pedía Señor yo te ruego entres a mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios me rodía Cambio de tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios me rodía Cambio de tinieblas a la luz del día Sí señor, gracias padre Porque hoy puedo contar Con esa luz maravillosa que tú pusiste en mi camino señor Muchas gracias Caminando sola y triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pedía Señor yo te ruego entres a mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios me rodía Cambio de tinieblas Cambio de tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios me rodía Cambio de tinieblas A la luz del día A la luz del día Yo soy una de los diez Que vivía en este mundo Yo soy una de los diez Que caminaba sin rumbo Muy perdida me encontraba Y buscaba yo la opción Pero un día encontré a alguien Que tenía la solución Y postrándome a sus pies Ahí le pedí perdón Y le pedí de mi vida Él tuviera compasión Le pedí que por favor Él sanara mis heridas Y al instante Y al instante mi Señor Cambio el rumbo de mi vida Señor Señor Que diferente me siento Desde el día que te encontré Y cuánto yo lamento El tiempo Aquel tiempo que desperdicí Cuando perdida me hallaba Y buscaba yo la opción A toditos mis problemas Y al dolor Que sentía mi corazón Yo recuerdo aquellos días Y me lleno de dolor Porque la herida era grande Ya no había solución Pero un día Jesucristo La vendaste con tu gran amor Y hoy te digo muchas gracias Por ser tú mi buen Señor Ya no quiero regresar A la vida que llevaba Pero no quiero olvidar Cuando moribunda andaba Porque así yo voy a ser Una mujer agradecida Con aquel que un lindo día Cambio el rumbo de mi vida Y postrándome a sus pies Ahí le pedí perdón Y le pedí de mi vida Él tuviera compasión Le pedí que por favor Él sanara mis heridas Y al instante mi Señor Cambio el rumbo de mi vida Y al instante mi Señor Cambio el rumbo de mi vida Agustinante mi amor Lo sé tú mi amor Este es un momento triste que desde un día sábado me he dejado de sentir Cuando supe la noticia que mi madre había muerto y yo me sentí morir Ese momento sentí como si un puñal cruzaba todo mi corazón y yo me sentí morir Pero al momento pensé que mi Dios se la había llevado y había dejado de sufrir Mamita, mamita, yo le pido a mi Dios que te tenga en el cielo y no sufras como aquí Mamita, mamita, yo le pido a mi Dios que nos mande el consuelo a nosotros mami Es un dolor tan grande El que con tu partida no dejaste, mamá Pero es para humillarnos, para pedirle a nuestro Dios para humillarnos más Esperamos ese día poder estar cara a cara y abrazarte, mamá Y ese día ya será porque el rato de la iglesia pues a las puertas está Mamita, 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 yo le pido a mi Dios que te tenga en el cielo y no sufras como aquí Mamita, 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 yo le pido a mi Dios que nos mande el consuelo a nosotros mami Mamita, 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 yo le pido a mi Dios que te tenga en el cielo y no sufras como aquí Soy bautizado como manda el salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis pecados los borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Yo tengo un abogado que si lo sabe todo Aunque no haya estudiado Es mejor que un titulado Él nunca pierde un pleito Todos los ha ganado Y hasta ahora ni un centavo A nadie le ha cobrado Es Jesús Ese grande abogado Es Jesús Su nombre es admirable No hay para él Grandes universidades Que puedan igualar capacidades Música Es el mejor cirujano para las enfermedades También donde hay problemas También donde hay problemas Vence las dificultades Es el mejor maestro Para enseñar verdades Para cuidar de sus hijos Es el verdadero padre Es Jesús Ese grande abogado Es Jesús Su nombre es admirable No hay para él Grandes universidades Que puedan igualar capacidades Música Tiene muchas oficinas Tiene muchas oficinas En todas las ciudades También hasta en los campos Tiene grandes sucursales Con él no hay que hacer cola En ninguno de esos lugares Tan solo al invocarlo Él hace grandes sanidades Es Jesús Es Jesús Ese grande abogado Es Jesús Y su nombre es admirable No hay para él Grandes universidades Que puedan igualar capacidades Aquí en esta oficina Se atiende al más culpable Jesús Jesús tiene su gente Jesús tiene su gente Con grandes capacidades Hasta el mismo demonio Tiene que sujetarse Cuando la iglesia Enfoca Ese nombre admirable Es Jesús Ese grande abogado Es Jesús Su nombre es admirable Su nombre es admirable No hay para él Grandes universidades Que puedan igualar capacidades De servirte y adorarte Por toda la eternidad De servirte y adorarte Por toda la eternidad El amor que te tengo Nadie lo pagará El amor que te tengo El amor que te tengo Por la mañana Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me de su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra bajo a negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Música Música Veo la sangre de sus manos que ha brutado Veo la sangre borbotando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Música 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 Necesitada Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Música 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 Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Música 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 Tuve una vez Una lección Si fue una prueba La que Dios me mandó Música Pues en verdad Yo sentía morir Por la angustia De una enfermedad Música Música Me decía confiar en Dios Que él me iba a sanar Porque no hay otro más En quien confiar Música Música Que felicidad Música Música Le busqué Le clamé Y ayuné Hasta que Dios Hizo un milagro En mí Y ahora puedo Confiar mucho más Porque sólo Cristo Me puede ayudar Música Le busqué Le clamé Y ayuné Hasta que Dios Hizo un milagro En mí Y ahora puedo Confiar mucho más Música Porque sólo Cristo Me puede ayudar Música Empecé a confiar en Dios Que él me iba a sanar Música Porque no hay otro más Música 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 Ay tenemos a un Dios Poderoso Música Que felicidad Música 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 Le busqué Le clamé Y ayuné Música Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Le busqué, le clamé y aúné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Es Jesús el amigo de mi alma Me ha redimido, me ha redimido De aquel negro camino Donde yo anduve perdido Rompió aquellas cadenas Que a mí me ataban, que a mí me ataban Quitó todas las cargas Que yo llevaba, que yo llevaba Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amará Canto de mi alabanza Me alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amará Canto de mi alabanza Me alaben hoy los santos Con toda el alma Se acordó de mí cuando muy lejos Lejos, muy lejos Lejos me hallaba Perdido en mis maldades Sin quien me ayudará Hoy mi corazón Tiene un canto Que sube al cielo En alabanza No es solo fruto del labios Desde muy dentro Canta mi alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amará Canto de mi alabanza Me alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amará Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Me alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Nunca, nunca, nunca jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente peleó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Y al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirable Y de joven tan bien respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Si ando minioso siempre te sabes Música Este pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaba las noches Por su pueblo le vieron llorando Fue deseado de todos los pueblos Y el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirable Y de joven tan bien respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares Y a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Si ando minioso siempre te sabes Si ando minioso siempre te sabes Cuando niño fue muy admirable Y de joven tan bien respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Si ando minioso siempre te sabes No le temen ni a la misma muerte Quiero contarle lo que ha pasado Desde aquel día cuando Cristo me salvó Hasta mi nombre me lo han cambiado Ahora me dicen aleluya, gloria a Dios Los me miran, no me saludan Mas no hago caso yo a Jesús lo tengo aquí Me llaman loco, me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya No me avergüenzo del evangelio Porque es potencia de Dios para salvar Así lo dijo el apóstol Pablo También yo digo loco, también yo digo que es potencia de salud Protestante Protestante También en el trabajo, también en el trabajo Aleluya Me dicen los de arriba Evangélico Me dicen los de abajo Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz Soy evangélico, evangélico feliz Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso Que en tus manos voy Señor Cuanto más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni satán Ni satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni satán Ni satán Ni satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Yo quiero trabajar Por el Señor Confiando en su palabra Y en su amor Quiero yo cantar Trabajar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y es como yo cantar Y esclavos del pecado Y orar Y esclavos del pecado libertar Conducirlos a Jesús Nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar hallará también lugar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar En la viña, en la viña del Señor Divino compañero del Señor En la viña del Señor Tu presencia siento yo al transitar Cristo ha disipado toda sombra Ya tengo luz Ya tengo luz, la luz divina de su amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador En la viña, en la viña del Señor Contigo la jornada se hace corta No habrá sed, ni el sol fatigará Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Acéptalo, acéptalo mi Salvador Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Acéptalo, acéptalo mi Salvador Acéptalo, acéptalo mi Salvador Y mi cuerpo deje de sufrir Estoy segura que mi alma es levantada A la presencia de Jesús, mi Salvador Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Más que ántoni, penas para mí Porque con Cristo, mi Señor, me fui a ti Ya se ha cumplido la promesa que Él me hizo De que un día moriré Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambie contra mí No temeré Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambie contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado En mi Jesús Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado Siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado Siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambie contra mí No temeré No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Aunque contra mí se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado Siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado Siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él, hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.